de diciembre del 2011, y cada mes van saliendo 40 o 50 mil, faltan lo de este mes, que no han salido todavía, y espero que sean 40 o 50 mil o lo más que se pueda. ¿Qué cantidad de compañeros, como usted dice, son 40 o 50 mil, pero en este caso, ¿cuál es el fundamento como tal de esta misión en Amor Mayor? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que todas aquellas gentes que son adultos mayores y que no reciben beneficio ninguno, porque el decreto incluso lo dice así, para personas que reciben menos del sueldo mínimo, que no tienen ninguna entrada, y que hay que beneficiarlo, sobre todo aquel, y van saliendo incluso de mayor edad hacia abajo, y tenemos que luchar por eso. Y aquí llegará el momento con el socialismo, de que el adulto mayor, al cumplir su edad, ya tenga suspensión automáticamente, pero eso paulatinamente se va logrando eso. Vamos trabajando y aportando proyectos que beneficien al adulto mayor, y no nos dejemos engañar por una oposición miserable, que nunca le interesó al pueblo. Aparte de eso, quisiera hacerle, hoy en día, la seguridad social no es nada más una pensión, porque tenemos centro de rehabilitación, centro de diálisis por el seguro social, hospitales que son atendidos, las personas, venezolanos y extranjeros, hayan cotizado el seguro social o no. En el pasado, si tú no pagabas seguro, no tenías derecho a servicios médicos y mucho menos rehabilitación. Tenemos también los 17 medicamentos de alto costo para los que sufren de sida, cáncer, osteoporosis y otras enfermedades catastróficas, que en el pasado eso era imposible, el que tenía cáncer o sida, que se muriera. Si no tenía recursos, bien lejos, no le interesaba nada. En cuanto a lo que ha sido lograr la meta, señor Mauro, del gobierno nacional, en cuanto a esta misión de amor mayor, ¿usted considera que se ha cumplido la meta? Se está cumpliendo, ¿cómo no? Incluso el ciudadano presidente de la República, ha dicho de 20 mil primero y lo subió. Después lo subió a 40 mil y resulta que se incorporan casi siempre 50, 54 mil, más de la cantidad. Porque si hay un hombre que ha cumplido lo que ha ofrecido, ha hecho valer la palabra por primera vez en 40 años, ya 50, es el ciudadano presidente de la República, que su palabra es un documento, lo que ofrece lo cumple. Nunca le ha fallado al pueblo. Por eso, mira, hermano, eso viene de cuando el Maestro Jesús, todo el que se basa en ayudar al pobre, es satanizado inmediatamente. ¿Por qué mataron al Maestro Jesús por estar con los pobres? Es que los pobres, por eso es que el socialismo, lo considero y cuando el presidente lo dice, es la verdadera religión, es el verdadero estar con el prójimo, es el verdadero cristianismo. Otro de los elementos importantes, señor Mauro, que usted ha acotado acá, era en cuanto a estos 17 medicamentos de alto costo. De qué manera aquellos pensionados, aquellos compañeros que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, pueden adquirirlos, a dónde pueden hacer sus trámites, ¿cómo es esto? Bueno, está en la farmacia de alto costo, aquí en Caracas, en Los Ruices, pero en toda la ciudad de Venezuela se están instalando. Incluso está también reciente, fue inaugurado en el Estado Sucre, en Cumaná, los medicamentos de alto costo, a quien le mando un saludo a toda esa gente de Cumaná y a los consejos patrióticos del adulto mayor que vinieron trabajando mucho por eso, por los medicamentos de alto costo, que incluso me trajeron a mí la propuesta y yo se la hice llegar al Seguro Social, al General Carlos Rotondaro y fue oído. Así es. Bueno, otra de las preguntas que también le queremos hacer es en cuanto a, si recordamos en los tiempos pasados la población de los adultos mayores fue desasistida. Totalmente. Actualmente, entonces, ¿cuál es la condición de un adulto mayor en este tiempo de revolución? Del cielo a la tierra, porque en 40 años pensionaron a 300 y pico mil y llevamos 2 millones y… Por aquí lo tenemos, Adi, 2 millones 446 mil 675. Ajá, y cada mes se van incorporando. Esto es para que tomemos conciencia, hermano, y veamos la obligación. Y por eso es que digo yo que el adulto mayor en este momento tiene obligación también en defender y ayudar a resolver y a canalizar lo que es el prójimo, ayudar al prójimo, buscar de articular. Los consejos patrióticos a nivel nacional tienen que incorporarse a buscar de articular con la población. Ahorita, y me disculpa, venimos haciendo un trabajo también del consejo patriótico con el adulto mayor, que es el organigrama para el organigrama de la comuna. Es una cosa de facilitar, de que la gente entienda más la ley de las comunas y no se enrolle. Ahí puede ver desde el comienzo… Desde las asambleas ciudadanos. Ajá. En escala hacia arriba. Exacto, para que… y los artículos que corresponden y las páginas que corresponden en la ley… En la ley… A cada… Constitución. Sí, sí, de la Constitución de la Comuna, pues. Ah, por supuesto, ok. La organización de los consejos comunales. La ley de las comunas, ok. Ajá. Este, también estamos haciendo… Esta propuesta la tenemos para entregarla a la Asamblea Nacional para que sea estudiado y también, este, veamos aquí, centro, que el centro de la… Centro de la… Centro comunal. Centro comunal. Ok. Porque para que se pueda desarrollar la comuna, hay que haber un centro, porque no se va a desarrollar una comuna donde tú no tienes ni siquiera una computadora… Un espacio físico. Un espacio físico. Un espacio físico, donde tú puedes hacer las asambleas y demás para poder desarrollar y que haya una oficina que tenga que ver con cada artículo del organigrama. Así es. Y aquí puedes ver, entonces, y aquí puedes ver que va con un estacionamiento que incluso con varias puertas del local donde cada quien ya se acerca y llega a cada punto. que cada oficina aquí tiene que ver con lo que dice el organigrama para que sepa a dónde se va a ubicar y hacer el trabajo completo. Así es. Para poder canalizar y que la gente entienda que el país organizado es que podemos resolver los problemas, que es el verdadero poder popular con lógica y sentido común, con conciencia, hermano. Así es. Porque el que no entiende el socialismo es porque no tiene lógica y sentido común. Y estamos viviendo un momento histórico que analfabeta no es el que no sabe leer. Analfabeta es el que no sabe desconocer, o sea, desaprender para aprender el momento histórico y lo que tenemos que desarrollar. Así es. Así es. Gracias.